Yo necesito que como siempre me ayudes a ver un poquito más. Hay una noticia que dice que Estados Unidos reitera que Venezuela no coopera totalmente contra el terrorismo porque la Casa Blanca está obligada anualmente a notificar al Congreso la lista de países que considera que no colaboran completamente. Por ejemplo, Cuba y Venezuela. En esta noticia hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos perfectos. Pero entonces, ¿por qué Estados Unidos aliviará sanciones económicas a Venezuela si Venezuela no cumple? ¿Por qué? Fíjate, hay una cosa que siempre hay que tener en cuenta, lo que son las políticas de un Estado y lo que son las políticas de un gobierno. Bueno, lamentablemente la administración Biden ha ido hasta en contra de las políticas del Estado porque Venezuela en ningún momento ha cumplido con el mínimo necesario para que pueda decirse somos una nación dentro del marco de la democracia y por lo tanto Estados Unidos mantiene una relación con ella. Esa fue la razón por la cual se rompen las relaciones porque Venezuela no cumplía con un mínimo de normas como esa y por supuesto no puede cumplirlas mientras el proceso chavista esté en el gobierno. La decisión de Estado que lleva a esta situación más allá de las pataletas de Chávez y Maduro, de expulsar embajadores y todo esto, la decisión de Estado de los Estados Unidos en la cual entra esta cantidad de gente en la lista OFA, entra esta estructura de sanciones, entra este esquema de perseguir todo el dinero que viene a Venezuela, hasta situaciones tan impresionantes como desconocer un gobierno, como fue lo que sucedió en el 2019, ante uno más de los evidentes fraudes electorales que ha vivido el país. Todo este tipo de decisiones son evidentes que son decisiones de Estado. ¿Dónde están las decisiones de gobierno? Las decisiones de gobierno vienen en este asunto de Pongo, Quito, embajadores, pero no cambio la línea hasta que no existan cambios reales en las decisiones. El asunto es que la administración Biden en sus decisiones de gobierno está yendo en contra de las decisiones del Estado. Las decisiones del Estado son muy claras con respecto a Venezuela, desde sus relaciones internacionales, desde esa sospecha, esa idea de cuáles son tus avances contra el terrorismo. ¿Por qué te tenemos en la lista de asuntos de terrorismo? Porque estuviste vinculado a agrupaciones narcoterroristas, en específico la FARC y el ELN. Por más que la administración Biden haga que el Estado norteamericano saque de la lista de terroristas a agentes como la FARC, la realidad es que eso está allí, eso forma parte de la historia del comportamiento político que ha tenido el chavismo en manos de Venezuela en manos del chavismo. Y a eso hay que sumarle todas las vinculaciones con lo que todavía se considera para los Estados Unidos un Estado terrorista como Irán, a pesar de que sea los Estados Unidos, la administración Biden, quien esté acelerando los acuerdos con Irán con respecto al asunto nuclear. Una de las cosas más bárbaras que es imposible de aceptar. Bueno, eso lo está haciendo la administración Biden. Entonces, si tenemos ese ejemplo tan increíblemente grave, cuando vemos todas las cosas que se están haciendo, que rayan en lo absurdo con respecto a Venezuela, es un asunto impresionante. Por eso es que esa gran diferencia en lo que es la decisión de Estado y la decisión del gobierno, y cómo las decisiones del gobierno de esta administración están enturbiando lo que decía de ser una posición clara por parte del Estado norteamericano, norteamericano, hoy encuentran esta sensación tan increíble y tan inentendible. Encuentran discursos absolutamente inconexos por parte del Comando Sur, no tienen nada que ver con lo que dice la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca, dice el otro disparate la vocera de la mayoría en el Congreso, y no hay un mínimo de lógica en lo que tiene que ser una posición de Estado. Es impresionante y es muy triste esa realidad de lo que están reflejando los Estados Unidos. En el caso de Venezuela el chiste es grande, y preocupante sobre todo para el venezolano y la contaminación política que ha hecho Venezuela en el continente y en todo de Euroamérica. Pero cuando tú ves este mismo comportamiento tan errático como lo que se vivió en Afganistán, cuando ves el comportamiento con respecto a Irán, cuando ves la incapacidad de decidir de manera clara cómo se enfrenta el asunto Ucrania, que va mucho más allá de las pobres decisiones que pueda tener la administración Biden, es realmente preocupante que un país como los Estados Unidos tenga este comportamiento en estos tiempos tan delicados. Sí, realmente es una posición extraña, porque tanto hacia Cuba como hacia Venezuela se ha cambiado todo lo que había hecho Trump. Y no solo lo que había hecho Trump. Por eso es que es muy, muy importante. Trump pudo haber colocado una serie de decisiones de gobierno que iban de acuerdo a una política de Estado. Una política de Estado que va más allá de la política de Estado para Venezuela, Cuba o Nicaragua. Es una política de Estado que va en referencia al comportamiento de naciones que salen del marco democrático. Y salen del marco democrático no solo es por un proceso autoritario, sino salen del marco democrático para la instauración de un proceso antioccidental. Entonces esa es la base de esas políticas de Estado. La administración Trump como gobierno reforzó de manera directa a los países que se salían de esas políticas de Estado. La administración Obama y la administración Biden han venido acariciando a esos países que salen de esas políticas de Estado. Políticas que son absolutamente claras en el sentido de que vienen hasta dentro del mismo esquema. Cuando nosotros tomamos el esquema de lo que fue la doctrina Morro y América para los americanos. Eso tiene que ver mucho más allá del punto específico, porque estamos hablando de una serie de realidades previas a la revolución comunista. Tiene que ver más allá de ese punto. Pero históricamente se van mezclando. Cuando nosotros nos encontramos a esa decisión de esa postura de lo que da a pie de la doctrina Morro, donde América es para los americanos y los Estados Unidos deja claro que no va a invadir Europa ni haría influencia y exija que ninguna nación europea invada territorio americano. Eso va a llevar un complemento que cuando se desarrolla en el tiempo y tenemos que enfrentarnos a procesos ideológicos, esa realidad se mantiene como constante. Esa es una política de Estado. La administración Trump reforzó esa política de Estado. Las administraciones Obama y Biden han ido en contra de la propia política de Estado, la propia política que ha hecho los Estados Unidos baluarte de la libertad, baluarte principal del pensamiento occidental. La administración Trump reforzó esa política de Estado.